Si tú cantaras esos signos de mi vida Si tú pudieras enamorarte de mi canto triste No pensarías marchar, no apagarías mi luz Ni buscarías refugio en las noches, mis noches sin fin Si tú cantaras esos versos tan bonitos Si engrandecieras ese trono que yo quise darte No desearías romper mi pobre alma y seguir Tantos alardes de ser tan queridos ya los olvidé Soy rey y mis escudos te di Como en Jerusalén Brilló la estrella de David Y un de tu nombre en mi pie Soy rey de mis castillos sin fe ¿Quién mató la ilusión? Yo sé que te alejas quizás Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Más nunca vas a volver Yo inventé un pedestal Yo inventé un corazón Que te quisiera Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Si tú cantarás ¡Gracias! ¡Gracias!